Hola, muy buenas a todo gente de YouTube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo video chicos, estamos aquí en Rockerly y bueno chicos, estamos aquí en esta nueva modalidad, que es la de tener como algunos poderes y poder anotar más fácil el gol la verdad, hace bastante tiempo que no jugaba, espero que les guste, la engancho y a Esteban se dije para la portería y me la quitan chicos me la quitaron por muy poco y ya era el primer gol, bueno vamos a tratar de defender, bien, que palazo que se hace el contrario pero no, le hace falta mucho más para poder anotar, utilicé el gancho porque iba directo para la cancha entonces prefiero malgastarlo en esta acción y que no nos vayan a meter un gol, bien otra vez me toca pinchos vamos a ver que podemos hacer, gracias a todas las personas que siguen apoyándome ahí en todos los videos que estoy subiendo les agradezco muchísimo el apoyo y recuerdo, a ver, cae cae pelotica no, y me la mueve mi propio compañero, serás tontillo uy no, que la mete al azul vamos a ver si la puedo enganchar yo la enganché, la enganché, la enganché chicos gol que enganchada que le hice, no sé como pensé que la había alojado o botado el azul pero la alcancé a enganchar y pues hice un gol bien, perfecto, empezamos ganando 1-0 contra el equipo rival la verdad estoy súper contento estoy regresando a todos los a todos los juegos falta Evolve, falta Operación 7 ahorita salió un nuevo juego llamado Zula que pues quizá lo pruebe me dijeron que era bueno y pues vamos a ver si lo es bueno, nos empataron no pasa nada un saludito a Laura que le dé un saludito ella sabe quién es y bueno, vamos a seguir bien, nos empataron 1-1 perfecto bien, vamos, vamos, vamos adelante toma el primer toque bueno, se lo da un azul vamos a coger el nitro y vamos a empezar a defender la cancha porque se nos tienen con toda otra vez bien, la sacan le pegan un puño se va esa pelota hacia el arco la enganchamos la sacamos del arco vuelve y otra vez se va para atrás no quieren dejar nos quieren meter a toda costa un gol la vuelvo y la saco vuelve y la devuelven chicos esa pelota quiere la congelamos ahí la descongelan perfecto cuidado con el de los pinchos chicos, cuidado con el de los pinchos lol, que malo que malo chicos, vieron eso le pegó en el palo y no entró la pelota vamos a despejarla otra vez para atrás chicos no sé, esa pelota no quiere ir o sea, la cancha contraria siempre está ahí buscando nuestra portería del equipo naranja vamos a ver si la podemos volver a botar nada chicos seguimos acá tratando de sacarla ya, hasta que por fin hasta que por fin vamos, vamos ay bien estoy esperando mi habilidad para poderla utilizar que sea una habilidad bastante buena bueno, esto es de cambiar el el este bien, perfecto eso es gol eso es gol no me jodas no me jodas chicos no me jodas que no va a ser gol madre mía bueno no pasa nada devolvémonos a la portería me golpea a ver a ver, a ver si la podemos ubicar dime que sí dime que sí no, la sacaron chicos la sacaron pero qué suerte bien, bien, bien vamos, vamos otra vez a defender a defender a defender a defender a defender vamos a sacarla volé muy, muy, muy muy alto perfecto vamos, vamos vamos a congelarla no, todavía no todavía no todavía no en toda la portería ¿quién le pega? ¿quién le pega? nadie la congelé en toda la portería y nadie le pega chicos nadie le pega bueno es el ajal del que tiene el remolino muy bien jugado ese remolino pero bueno tenemos que ganar esta partida me engancho la hago rebotar a ver quién la quién mete ese gol madre santa no, 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 no uy, qué bueno chicos, qué bueno se lo comió no lo supo ubicar y se lo comió bueno, tengo el puño viene ese gol de Esteban viene ese gol de Esteban y segundo gol con el puño bien, bien, bien 2-1 dos goles míos ninguno de mi equipo no sé qué está haciendo mi equipo bueno, está defendiendo un poco pero le falta más cadencia para que anoten ¿no? bien 2-1 y vamos ganando empezamos bien porque mandamos la pelota hacia este ángulo vuelven y la devuelven qué bien vamos a ver qué podemos hacer vamos a ubicarnos lo mejor no, me estallaron me estallaron qué sucio qué sucios qué sucios qué sucios vamos a cambiarnos de puesto mandamos al equipo contrario para atrás y viene Esteban con el siguiente claro que sí tercer gol tercer gol consecutivo chicos tres goles bastante chulos ya ha extrañado a Roquely la verdad y anotamos la verdad no estamos jugando con gente tan fácil hay bastante gente veteranos y profesionales entonces la gente juega la gente juega y sabe dar lo suyo ¿no? LOL que nos anota la fallaron la fallaron qué bien la fallaron nuestra oportunidad de sacar la remolino para a ver remolino voy a utilizarlo ahí perfecto el remolino me sirve para sacar la pelota y pues si ellos se acercan los que son los azules poderla despejar perfecto volvemos a defender quedan 21 segundos no ya es imposible tengan cuidado con ese tengan cuidado con ese no LOL que bien que bien que bien chicos que bien que bien que bien vamos a ver nos falta poquito nos falta poquito vamos el cuarto chicos casi hago el cuarto por muy poco 3 segundos 2 segundos 10 9 se quedó en el aire bueno ya ganamos chicos 3 goles de este 1 p7 y 1 el equipo contrario espero que les haya gustado y nos vemos hasta un nuevo video de rocket league o de lo que sea chicos nada no olviden dejar su like y comentar hasta la próxima madre mía Willy